Música Soy Lorena Garrido, diseñadora y creadora de Kimono Zapatitos. Kimono Zapatitos es una línea de diseño de pantuflas, zapatitos cómodos para estar en casa, hechos con telas japonesas y telas recicladas, también complementos y kimonos, camisetas, camisas, de todo un poco. Ningún diseño se repite y todo hecho por mí, por estas manitos. Los materiales los compro online, también la búsqueda, si voy a pasear, veo algo que me gusta, lo compro, todo puede ser que no sea una tela, puede ser que sea una camiseta, puede ser que sea una falda que me gusta y la transformo en zapatitos o en otro producto para kimono. Creo que hay un auge por esto del tema de la crisis, bastante importante, bastante grande, donde la gente que es diseñadora lo hace y otra gente que cree que tiene posibilidades o le gusta, está un poco saturado, hay mucha competencia, mucha copia también, pero en definitiva, bueno, es cuestión de continuar, de unirse a los que estamos en esto del diseño. Para mí internet es la base de mi negocio, junto con mi creatividad, internet es donde yo vendo. Vendo a tiendas y vendo a minoristas, pero todos me conocen a través de internet. En general son los contactos y la camaradería que juntes con tus colegas y que se vaya pasando el boca a boca. Trabajas ocho horas por día tratando de posicionar lo que es tu marca. Lo empiezo en una mezcla de combinación de cosas. Soy madre, en ese momento mi hijo tenía un año y medio y yo necesitaba trabajar, entonces quería tener tiempo y calidad con mi hijo. Eso, y un recorrido artístico y geográfico bastante importante, más la belleza de Facebook y otras tiendas online hicieron que me propusiera formar kimono. Nací en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, el padre de mi hijo es chino, de Hong Kong, escocés. Siempre me atrajo bastante lo oriental, lo minimalista, el diseño austero, la funcionalidad, el diseño útil. Estudié Bellas Artes, estudié Teatro, vengo de una familia de artistas también y siempre me dediqué a hacer cosas. En Argentina tenía un puesto donde vendía saumerios y velas. Viví en Argentina hasta hace 12 años y luego fui a vivir a Londres, donde estuve 10 años viviendo, donde fui madre, donde he vivido cosas muy interesantes. La austeridad y muchas cosas hicieron que uno aprenda a armar desde cero las cosas. No me veo a mí misma dedicándome a otra cosa en absoluto. Quiero vivir de esto para siempre.